La Asamblea La Asamblea La cooperativa Cuarta Asamblea Ordinaria Y vamos pues a ver El tema de hoy del día Este reglamento comenzará a partir de su aprobación Y se exigna a la Junta de Vigilancia Para que vele con su fiel sentimiento En verdad hemos empezado con una cooperativa importante Un proyecto que hemos llevado adelante Con algunos tropiezos obviamente Pero también con virtudes Y hemos concluido la Cuarta Asamblea de forma exitosa Con los miembros aquí Hemos discutido los balances financieros Hemos visto los proyectos Concerniente al presupuesto del año en curso Perdón Hemos elegido nuevos directores Y miembros de la Junta de Vigilancia Hemos de igual manera Discutido con la Asamblea Una serie de temas Que aprovechamos para informarle Que generalmente no conocen De detalles Funcionamiento Reglamento, etcétera Y bueno hemos concluido felizmente Como ustedes habrán observado Hemos repartido algunos premios Hemos dado placa de reconocimiento A compañeros que salen de las estructuras de gobierno Y consideramos que En términos generales El proyecto cooperativa Pues se perfila Con perspectivas muy Halagadoras Para el próximo año Así que invitamos a todos los trabajadores Vinculados al sector de la construcción Que es El vínculo de la cooperativa A efecto pues Que participen Se inscriban Pongan sus aportaciones Hagan sus préstamos Y paguen Que es fundamental que paguen Para pues Que la cooperativa se convierta En una sólida organización En la que podamos ir extendiendo Los servicios que podamos ir brindando Como cooperativa de servicios múltiples Para el pueblo es lo que es del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo es lo que es del pueblo Para el pueblo es liberación Liberación, liberación, liberación Liberación